Señor presidente, voy a hablar del presupuesto y argumentos en torno al presupuesto. No voy a centrarme en los dimes y diretes en torno a la sucesión futura del Partido Popular. Creo que el ámbito de debate se tiene que circunscribir en cuanto a la propuesta en el Partido Popular y ya se debatirá aquí la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en torno a quién ha de ser o no ser el candidato. Lo digo porque las intervenciones que se han producido por parte del Grupo Parlamentario Popular han ido más bien en esa clave. Y me ha sorprendido la doble intervención del Grupo Parlamentario Popular. Entiendo que el señor Bernal ha intervenido como consejero y como diputado que es también y que forma parte del Grupo Parlamentario Popular en consecuencia también en condición de diputado que es del Partido Popular. Dos portavoces han tenido que intervenir para defender lo indefendible, para defender la fragilidad y precariedad de un presupuesto. Con un portavozo solo no ha sido suficiente. Han necesitado dos portavoces para hacer una defensa de lo indefendible. El señor Bernal, voy a comenzar por orden de importancia jerárquica y también porque es uno de los dignos candidatos a la sucesión. Dice que estamos mejor que hace un año. Eso dice el señor Bernal y yo me he quedado de piedra. Es más, voy a poner en el frontispicio de todas mis intervenciones con la sociedad, con la calle, esa frase que usted acaba de decir aquí en este Parlamento. Que estamos mejor que hace un año. Se lo voy a decir a los parados, que no encuentran empleo desde hace más de dos años. Se lo voy a decir a los pobres. Se lo voy a decir a los pequeños y medianos empresarios que no tienen acceso al crédito en la región de Murcia. Se lo voy a decir a los excluidos. Se lo voy a decir a aquellas familias que a duras penas llegan a fin de mes o a aquellas que ni siquiera llegan a fin de mes. Se lo voy a decir a todas aquellas personas que están pasando… Sí, efectivamente, efectivamente. Eso es lo que… No hace falta que se lo diga porque, por suerte, la ciudadanía es inteligente. Y va a concluir fácilmente que, efectivamente, la culpa es del Partido Popular. Que dijo una cosa, que prometió una cosa cuando estaba en la oposición y que luego, cuando gobierna, se lanza de una forma feroz a hacer todo lo contrario de lo que dijo. Dijo que iba a bajar los impuestos y lo que hace es todo lo contrario, subirlos y, además, subirlos sin discriminar la capacidad económica. Prometió el Arcadia feliz y nos encontramos con una situación que es totalmente diferente. Yo entiendo el nerviosismo, la preocupación del Partido Popular porque lo que se les avecina, desde luego, no es precisamente positivo. Yo no sé en qué cortejo iré al final o quién me acompañará en mi cortejo. No, lo que sí sé es que probablemente contemple desde la azotea, contemple el cortejo fúnebre electoral del Partido Popular. Eso seguro que, en ese cortejo seguro que podrán ustedes ver. Estamos mejor que hace un año, estamos mejor que hace un año. Ese es el argumento. Pero luego, por otro lado, es el discurso contradictorio porque luego, por otro lado, dice que estamos en una difícil situación económica que nos obliga a hacer un presupuesto de recorte, un presupuesto de contención, de reducción del déficit público. Vamos a ver, ¿en qué quedamos? Estamos al final de la luz del túnel, se atisba el fin de la crisis, se atisba el fin… Bueno, se anuncia ya el fin de la recesión técnicamente, se anuncia la mejoría de la situación, pero ¿en qué quedamos? ¿Estamos mejorando o estamos en una difícil situación? Es decir, para una argumentación de justificación de recorte estamos en una difícil situación. Y, sin embargo, para venderle la moto a la ciudadanía estamos saliendo del túnel. Es un discurso contradictorio que no se sostiene en absoluto por sí mismo. Dice el señor Bernal que el presupuesto, respondiendo a una de las cuestiones que he planteado, hay otra cuestión fundamental que es la de los depósitos bancarios, que no ha contestado. ¿Qué piensa hacer en el supuesto de que la comunidad autónoma de la región de Murcia, las comunidades autónomas, tengan la competencia para imponer, implantar el impuesto de depósitos bancarios, que no sea un impuesto estatal, sino que sea potestad de la comunidad autónoma? ¿Los impondrá, como ha hecho Andalucía y Extremadura, de lo cual se han beneficiado, o no lo hará? A eso no ha contestado. Dice que el presupuesto es algo vivo. Está insinuando ya que, efectivamente, va a sufrir una enmienda a la totalidad, que es una realidad abierta, que es un presupuesto vivo. Eso ya lo sabíamos. En fin, todos los que hemos trabajado con los presupuestos sabemos que el presupuesto es algo vivo, que está sometido a variaciones, a modificaciones. Efectivamente, que lo sabemos. Pero, normalmente, una previsión que se hace con carácter técnico, una previsión que se hace en base a una información fiable de la cual se dispone, presupone que la materialización del mismo, a pesar de esa realidad viva y abierta que es el presupuesto, va a ser aproximadamente lo que inicialmente se había previsto. Lo que no tiene sentido es que no se parezca ni a la madre que lo parió, que no se parezca en absoluto al presupuesto inicial. Eso no es una realidad viva. Eso es otra cosa totalmente diferente. Si se presupuesta algo y si aquí aprobamos algo, al final del año 2014, se tiene que parecer aproximadamente, con las modificaciones fruto de impredictos que se hayan producido, se tiene que parecer bastante a lo presupuestado inicialmente. Si no, es un rotundo fracaso. Es una falta de previsión que denota claramente un fracaso político evidente. Está ya contemplando, en consecuencia, esa posibilidad. Dice usted, señor Bernal, que presentemos enmiendas ajustadas a las posibilidades reales del presupuesto. Yo, en más de una ocasión, he reconocido aquí las dificultades que tiene el propio presupuesto de la comunidad autónoma y las propias posibilidades que tiene la comunidad autónoma. Cualquier comunidad autónoma tiene un imperativo, un imperativo que viene determinado por las transferencias y por la política que desde el Gobierno de la Nación se impone. En consecuencia, tenemos un condicionamiento a priori que nos deja un margen de maniobra en la comunidad autónoma ciertamente escaso. Pero, aún así, hay margen de maniobra. Aún así, hay margen de maniobra para poder actuar. De hecho, algunas de las medidas que se han ido adoptando a regañadientes son fruto de ese margen de maniobra que Izquierda Unida Verdes alertó, planteó, propuso y que, finalmente, se ha ido aceptando. El margen de maniobra del IRPF, el 0,25% inicialmente, al final, y gracias a una enmienda de Izquierda Unida, se acepta y se da marcha atrás. Las últimas modificaciones, a nuestro juicio insuficientes, creemos que hay más margen, pero modificaciones de los últimos tramos del IRPF demuestran que sí que había margen de maniobra. Otras medidas que se han adoptado, como la mejora de la progresividad en el impuesto de sucesiones por parte del Gobierno regional, yendo incluso, y no tengo ningún problema en reconocerlo, más allá de la propuesta que Izquierda Unida Verdes había planteado en alguna enmienda a los presupuestos, lo cual demuestra que sí se puede ir más allá. Y hay otras posibilidades, ciertamente pequeñas. Y la reclamación y plantarle cara al Gobierno de la Nación. Eso no lo hacen. Eso no lo hacen. Son 4.200 millones de euros. O un acuerdo con el Gobierno de la Nación. Compensen el perjuicio que la región de Murcia tiene. En la liquidación del año 2011, la última comunidad autónoma en financiación per cápita. La última. En años anteriores hemos estado en mejor situación. Estaba Canarias. Y ya en la liquidación del año 2011, en la última posición, está la región de Murcia. ¿Habrá que compensar de alguna forma la región de Murcia? ¿Acaso no se puede flexibilizar el objetivo de déficit con la región de Murcia? ¿Acaso no se puede plantear una excepcionalidad con respecto a la región de Murcia? ¿Acaso no se puede compensar la región de Murcia de alguna forma? ¿Acaso no se puede hacer? Esa es, en definitiva, la clave y el kit de la cuestión. Creemos que se puede plantear una flexibilización que haga, en definitiva, que evite esos recortes que se plantean. Y no me ha respondido el señor Ruiz Vivo a qué piensa acerca de las declaraciones que hace ese gran pensador del siglo XXI, nuevo. Se ha puesto ahora como novedad que, mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. ¿Por qué no me ha respondido a esas declaraciones del Papa Francisco, señor Ruiz Vivo? ¿Por qué no ha respondido a esas declaraciones que entiendo yo muy ajustadas y que centran perfectamente el debate que se está planteando? Silencio, silencio absoluto por parte de la derecha acerca de las declaraciones de un líder religioso que ha renegado, precisamente, de las políticas de la derecha. Que ha renegado, claramente, de las políticas de la derecha. Por eso, señorías, creo que es perfectamente pertinente la enmienda a la totalidad. Hay alternativas. Las hemos presentado y las volveremos a presentar aquí y en el Congreso de los Diputados. Enmiendas que hemos presentado y propuestas fiscales en el Congreso de los Diputados, con el fin de que haya una mayor contribución fiscal por parte de quienes más recursos tienen y más ganan. Incrementando, sobre todo, la fiscalidad sobre las grandes corporaciones. La persecución efectiva del delito fiscal y de la evasión fiscal. Recientemente hemos conocido la sentencia sobre el honorable ciudadano ejemplar, según palabras de Rajoy, de un evasor de un delincuente fiscal, el señor Carlos Fabra. Así como las cuentas que hay en Suiza, que forman parte de la situación y de la circunstancia de que tengamos que llevar a cabo recortes aquí, en la región de Murcia y en otros lugares de nuestro país. Los 200 millones del aeropuerto, así como los 600 millones de euros que hay que materializar de la desalinizadora de escombreras hasta el año 2034. Y otros proyectos absurdos que, sin duda alguna, pueden tener un coste adicional para las arcas de la comunidad autónoma. Sí que hay alternativas. Lo que ocurre es que no hay voluntad política por parte del Partido Popular, ni aquí ni en el Gobierno de la Nación, para atender precisamente esa alternativa. Sencillamente porque se está con esas minorías que se dedican a la especulación financiera, así como a esos empresarios que hacen con dinero negro, según el juez Ruz, la sede del Partido Popular. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Presidente. Es turno del señor Revivo.